Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Delphi Avanzado utilizando la tecnología DB Express y la base de datos Filevert creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estábamos en el video pasado en lo que era el registro de feriados Vamos entonces a incluirle aquí una barra de navegación acá en Data Controls, vamos a utilizar un DB Navigator lo colocamos acá, pero necesitamos solamente los cuatro botones no necesitamos el incluir, el eliminar porque ya lo tenemos por acá entonces vamonos aquí a la propiedad Visible Buttons ok, dejamos los primeros cuatro en True y el Insert lo cambiamos a False, a False ve como va cambiando, False, False, False Cancel y False Refresh y quedan cuatro botoncitos, los cuatro primeros sería el primero, el anterior, el anterior, el siguiente y el último vamos aquí a colocarle a esto un nombre acá, le colocamos DBN Feriados y la propiedad Flat también vamos a cambiársela a True muy bien, ahí lo tenemos, guardamos todo me voy a ir ahora aquí a Data Access y voy a colocar un control de acceso a datos, un Data Source también aquí en Data Controls, DB Express, quise decir voy a colocar un SQL Query aquí los tengo ya vamos a configurar estos controles, si bien, estos son controles de enlace de datos que no son visibles ok, pero tenemos que darle las configuraciones respectivas vamos a comenzar con el de DB Express, SQL Express SQL Query, quise decir le colocamos SQL Feriados en la propiedad Name y aquí en SQL y aquí en SQL abrimos el String List Editor y colocamos Select Asterisco From Feriados creo que así es que se llama nuestra base de datos en aquí está Feriados en nuestra base de datos listo tenemos que enlazarlo aquí con un Data Source ya vamos a ver como hacemos eso ok me voy a ir aquí ahora a la Data Source vamos a cambiarle el nombre aquí por DS Feriados y en Data Set lo voy a enlazar con SQL Feriados muy bien vamos a ir guardando bien para la navegación vamos a utilizar aquí en Data Access tenemos el Client Data Set vamos a colocarlo acá como segundo icono aquí al ladito y le colocamos como nombre acá en la propiedad el nombre CDS Feriados Feriados bien vamos a hacer lo siguiente si ven esto ven acá el Data Set él me muestra SQL Feriados y CDS Feriados yo lo voy a colocar mejor con el CDS Feriados porque estos son controles que vienen a continuación enlazados a continuación uno de otro ok este es el último que vamos a enlazar el primero es el Client Data Set está el quise decir el Data Set este está enlazado al Client Data Set ok ahora el Client Data Set debe estar enlazado con un Data Set Provider y vamos a colocarlo ahí como tercero acá como nombre vamos a colocarle a este Data Set Provider PBR de Provider Feriados muy bien acá en el Client Data Set me voy aquí a su propiedad acá Provider Name y tengo APRB Feriados perfecto ya lo tengo enlazado ahora con quien enlazo a el Provider este que ves acá con el último control con el control SQL Feriados ok aquí está SQL Feriados ¿verdad? y aquí tenemos el control SQL Feriados vamos a ir guardando todo esto ahora bueno tú preguntarás ¿para qué tantos controles y todo lo demás? bueno esta es la fila de controles que se necesita para que se puedan mostrar datos acá en el DB Grid entonces el Data Source tiene que estar enlazado con DS Feriados ok que es el T Data Source entonces me voy aquí al Grid el DBG Feriados y me voy aquí a Data Source y le digo DS Feriados es decir este que está acá DS Feriados que a su vez en la propiedad Data Set está conectado con el que sigue con el Client Data Set que a su vez está conectado por el Provider Name con el PRB Feriados que es este que está acá y el PRB Feriados está a su vez ligado con SQL Feriados que es este que está acá ok entonces ahí tenemos eso listo ya tenemos enlazado incluso al DBG que era lo que buscábamos guardamos y bueno me voy al código de Uferiados esto que está aquí ya generado y me voy aquí en la parte del Private y coloco un Procedure Procedure que voy a llamar Open Marco le doy Control Shift C y aquí lo tengo creado guardo acá y comienzo creo una estructura Try Except y End parecida a la que hicimos en los videos anteriores esto es para capturar los errores ok acá en este coma la codificación del Try lo vamos a dejar para el próximo video acá vamos a colocarle lo siguiente on e dos puntos exception do y aquí podemos colocar un bloque begin end o en todo caso vamos a colocar el show message que ya te dije colocamos show message e punto message ve que ahora si sale no message pero aquí vamos a unirlo y colocamos si da una excepción un error mensaje de error colocamos en el procedimiento open de del formulario feriado bueno no se supone que es el formulario feriado ok entonces vamos a cerrar aquí del open yo no sabe que está en feriado y punto y coma vamos a colocar estas comillas dobles en comillas simples ahora si en comillas simples correcto muy bien entonces vamos a guardar esto cibernauta vamos a darle una compilación ok tenemos acá una declaración que me dice private symbol open es declarado más no es usado y se para aquí precisamente donde tengo que utilizar donde tengo que utilizar el código que se va a programar en el próximo video 16 de este curso de programación con delfi avanzado nos veremos entonces en el próximo video hasta entonces